Esta es una conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés. 70 planteles participarán en desfile con actividades culturales y deportivas, llevando a cabo la conmemoración de los 229 aniversarios del doctor José María Vargas. Así lo informó el procurador del estado Vargas, Pedro Rodríguez. Hoy en la mañana se develará el busto del sabio guaireño en el Colegio Madre Emilia, en Maiketía, elaborado por el escultor Damas o Palacio. En la mañana se oficiará una misa en la Catedral de la Guaira, seguidamente habrá una sesión solemne en la Sociedad Bolivariana al mediodía, y el orador del orden será el licenciado Marcos Espinosa. Mañana a las 12 del mediodía colocarán una ofrenda floral en la Plaza Vargas y luego será el acto de clausura en la Sociedad Mutuo Auxilio de la Guaira. El tradicional desfile se realizará a las 4 de la tarde, en la Avenida José María España, donde todos los guaireños podrán difundir de los 229 aniversarios del doctor José María Vargas. Esté pendiente de nuestra próxima conexión informativa, Swing TV, donde quiera que estés.